Hay deportistas, grandes deportistas y deportistas ejemplares. Ejemplares como Pau Gasol, grande por altura de miras, por mentalidad, por compromiso. Pau Gasol lo tiene todo, lo ha ganado todo y dice sí a la selección. Dice sí a jugar el Eurobasket, dice sí a ayudar a España. Viene de jugar más de 90 partidos, sí, más de 90 partidos con Chicago. Pero Gasol representa los valores del auténtico deportista, del auténtico líder, del que pone al equipo siempre por delante, del que trabaja, del que trabaja más que nadie, con humildad, con la humildad de los grandes. Fue el abanderado en los Juegos de Londres, siempre ha defendido la selección con la ilusión del primer día. Pau fue el primer español que triunfó en la NBA y ahora con 34 años vuelve a decir sí a España. Que tomen nota algunos, que sigan su ejemplo. Este es un líder de verdad, este sí y no aquellos que prefieren el postureo.